Muy buenas a todos, soy Ococeana y bienvenidos aquí a Delta Run, la traducción traducida por... ¿cómo se llama? Realmente no me acuerdo de la persona que lo ha traducido, pero se lo agradezco, ah sí, Ryusifox, es que lo tenía en el teléfono. Perdidos, falta la interrogante y la exclamación en el otro lado, pero no importa, deben sentirse totalmente imponentes con tantos giros y vueltas, su sentido de orientación no les servirá con tilde, ahora, Rima Lancer. Ya sabéis que soy mi crítico con las traducciones, pero me dijo mi amigo, Kandemortzelast, corazón, esperen, entonces estoy, ayuda a quien ayuda, me perdí, con tilde, las agudas se tildean, pero me dijo mi amigo, Kandemortzelast, que, bueno, que mirara la traducción, había una traducción, y que, bueno, obviamente, como no soy infalible traduciendo, obviamente, porque yo entenderlo, entiendo, no puedo entender, pero lo voy a explicar lo que es lo que significa, pues, Oren, no es tan fácil, ¿vale? Entra había una cinta blanca, pusiste cinta blanca en tus armaduras, ¿vale? Esa cinta es armadura, sí, aumenta la defensa, ¿por qué no intentas usarla en el menú de equipo? Creo que se verá bien, vale, el menú de equipo, es espada de madera, pazar roja, ¿vale? ¿Y qué? Vale A ver, es que no sé ni como va. Como... va... Esto... Mmm... Como me puedo poner... Ah mira, cinta blanca. Vale, pues ya está. Ya? Vale. No creas que me se las... Estos controles del puto mundo, ¿verdad? Que podía correr. Jajajaja. ¿Viste? ¿Qué es esto? Nueve minutos en que sean mis enemigos se va a advertirles. Una visión morada está pagando, aplastando a quien se ponga en su camino. Sniff. Si ni siquiera nos gusta luchar, el rey no nos dejó opción. Oh, Chris. Debemos detener a Sushi, rápido. Vale. Venga, vamos. Me cierro derecha. Hay que poner aquí. Lee. No mires. Este cartel es privado. Prima Lancer. Vale. Oh. Solo es por ahí. Aquí. Oh, oh, oh. Se olvidaron en el laberinto. Tampoco es que hubiera mucho eso. Pero no cuentan con mis bendiciones. Veamos que hacen frente a este equipo. Bueno. Como no me habéis dicho nada. Voy a perdonar. Seguro. Voy a perdonar, sí. Sí. A ver si ven aquí. Sí. Dijo solo perdonar, pero su nombre no estaba en amarillo. Así, perdona la carácter, pero si no unes, no se dan amarillos, lo tengo que poner en amarillo. Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hey, ¿por qué no están derrotados? Los superan en el número. Existe un equipo solo de enemigos de soporte, sus potenes no están balanceados. Es como un almuerzo de tres vasos de leche. Pues de sus pitillos, y eso es de algún modo. ¿Por qué no le hemos expuesto a la batalla? Voy a actuar. Le voy a alagar. Está asesorando un hechizo encantador. Y aquí solo puedo perdonar. Aquí está casi que dijera... bonitos tentáculos. Lo empiezo a pensar. Pero de todo eso suena un poco mal. Reservo a... perdón, no a... así. Vale. Ok. Y... ya está, esto es ataque. Vale. Exervencia a rezar de alagar a todos los enemigos. No necesitamos experiencia. Bueno... Eexperiencia para matar. Encontrarnos con sus sowizos es suficiente premio. Ah... Bueno. Mejor ataque ever. Perfecto. Perfecto, perfecto, y yo perdonó este, bien trabajo, bien, experiencia y 84 dólares, genial, ¿cuánto gano yo? Eh, tú partiste lanzar, no recibiste nada, oh, ¿puedo tener de lo tuyo? Eh, no, bien, adiós, perdedores, Adiós, perdedores, hey, pensé que estabas huyendo, eh, ¿y ese delay? Sí, ya terminé, New Wave, supongo, a ver, ah, ¿en serio? Vale, necesito tres, ah, necesito una persona y más, anda, mira, eso sí, oh, ahora es de puerta estúpida, genial, ustedes, Susi, estábamos tan preocupados, ¿cómo posees a esos princes de antes? Camine sobre ellos, ah, esa puerta apesta, ah, no te preocupes, Susi, se orirá luego de que nos vamos a hacer el hijo de ahí, bien, dime cuando lo termine, Susi, te necesitamos para hacerlo, a veces lo que se nos tomará a los des, en paz, solo Chris puede seguir la fuente oscura, así que si no nos sigues no volverás a casar, ¿dices que tengo que estar con los des? Sí, supongo que no tenga otra opción, ¿no? Venga, dime esto con esto, yuhu, entonces si vuelve el equipo, preparen dompetas, ehh, pues venga, coño, que quiero pasar en esa, se unió, con tilde, las agudas, estrújulas, y llanas, se tibbean, si deben, siga una instancia para que nadie sepa que están juntos, ehh, eso no sé si tiene sentido de oración, unido que sale, corta de ala, no sé si se hace, y ab verdi y abriéndose, es estrújula, Las estrúgulas van con Dillek. Oh, Chris, falta la exclamación. Ah, me doy cuenta de que Susy... No, que Susy... Está bien, sí, sí. Que Susy se perdió el tutorial. La próxima etapa deberíamos mostrarle cómo actuar. Creo que le gustará. Joder, sí, es que tiene una hocha. Eh, vale. ¿Recuerdas el consejo de Razel de incluir a Susy? Eh... Eh... Joder. Voy a actuar. Eh... No, sí, voy a actuar. Oh, perdonar. Sí, mejor perdonar. Este también, perdonad. Sí, perdonad. Pero su nombre no estaba en amarillo. Sí, perdonad ese. Pero no, su nombre estaba en amarillo. ¡Hala! Yo no he atacado. Ay, qué bueno. Eh... Me deslizé y puse un cartel. No puedo traspasar paredes. Vaya, qué pena. Mucho se cree que no te olvidaste de lo que te dije antes. Como eres, tenemos el poder hacia un futuro pacífico. Así que desde ahora, bitumos de usar, ¿vale? ¿Qué tal si te lo tomas con carna? Si vistas a un enemigo puedes usar mi hechizo pacificador. El cual puede poner a la gente que intenta dormir. Eh... Si tú parlo tío, ya está haciendo eso. Bueno... Mmm... Solo piensa en eso. Quizás diga por que brindiera a los enemigos sobre ellos, Chris. Vale. Voy a parar. No sé qué le hago. Esto si era atormentadora morada es ahora tu aliada. Aunque... Bueno. El poder de chicas malas brilla en ti. Eh... Ok. Cantaña. ¿Y qué hay aquí? Dice... Hombre. Si yo. No me va a dejar pasar. Eh... Chico. ¿Quieres comprar un tutorial? Solo por 50 dólares oscuros. Eh... No. Jaja. Dije 50. Bueno. Eh... Una oferta. 20. 20 dólares oscuros. Que no. Estaré leyendo por más. Cambia su dirección. Eh... No. Ok. Ahora. Lo sentimos. No hay idea. Hacemos oficinas. Pero... Fuimos forzados a hacer tutoriales. Cuando el rey tomó el poder de split. Les... Robustraft. El Lord te lo hace tipo 100 quitodos. Soy maestro del TP. Preguntame por el TP. Ehh... Vale. ¿Qué es TP? TP qué es? Es lo que te deja usar hechizos, ¿ves? Si ves hasta la barra naranja, usa chito si bajaras una franja. ¿Ya veis? Es un lío. ¿Significa tanto potería? No, no significa. Significa puntos de tensión. Bueno, supongo que es al revés. En inglés, ya sabéis. ¿No? ¿En serio? Sí, maestro de RSI. ¿Pregúntame si eres RSI? ¿Quieres... practicar? ¿Gurar? Eso puede ser pacificado. Úsalo, bebés. No se pongan a llorar. ¿Qué? Acá, saca de forma segura a un enemigo cansado del combate. ¿Qué pasa si estamos luchando contra un bebé? Vale, ¿sabemos de RSI? ¿Pregúntame sobre RSI? RSI se le ataca. El enemigo en lo alto los golpeará y aplastará de un salto. Y así me golpea, lo primero que vea. Oh no, oh no, me están mirando ahí. ¿Y el RSI? Cuando Chris usa RSI, sí, no puede golpear, así que... Así que no hay razón para neusarlo. A menos, a menos que lo quieran. Así que no hay razón para neusarlo. A ver... Y... Curar. Tiene un hechizo de cura, socio. ¿Para qué usarlo? Si comer es mejor negocio. ¿Por qué no tendrías que usar un objeto? ¿Podría evitar todas las calorías? ¿Y dato? ¿Y eso hay dato? Eh... ¿RSI llama cuánto nos das dinero? ¿Te abrazarás si que seas sincero? Hey, eso no es cierto. No sé si... No sé si... Se me está escuchando. Ah, vale. Ah, es que... Como no me escucho. ¿Necesitas dinero? ¿Para qué va eso? Soy maestro de Chris. Pregúntame sobre Chris. Eh... Cuando el HP se vuelve la deuda, tus amigos caerán. Pero levantarlos otra vez, eso es tan fácil que hasta reirán. Comidas y hechizos, eso servirá. Con una menta, hasta bailarán. Los objetos y hechizos pueden revivirlos, eh. Sí, eso es lo que digo. También reiniciar. Ja, 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 ja. ¿Y actuar? Si solo actúas, quizás te pongas a pensar... ¿Qué es del tipo con bufanda rosa? Si sabes que el enemigo te perdonará en ese turno, entonces puedes pedirme perdonarlo en el mismo turno. O usar pacificasis, ¿sabes? Como que se cansarán. Si planeas muchas cosas, puedes pasar el nocturno, sí. ¿Quién es el maestro? ¿Tú o yo? Vale. Objetivo es el agujero. Un tutorial mensual, semanal, tutorial semanal, mensual. Deja de hacer un tutorial de vídeo. Agujero de donación. Si te gustan nuestros dudéis, por favor, arroje dinero en nuestros agujeros. Venga, te dejaré en toda hora. No sé en toda hora en el agujero, eh. Agujeros, eh, no. Qué cojones. Ya, tío. Eh, eh, eh. Bienvenidos, viajeros. A ver, comprar. Ya, tengo, ¿cuántos? 8, y ya tenemos nada. 12288. Eh, 12 minha vez. 138. 12 escuros. Venga, vaya. Comprado. 12, 12. Sí. Un hamburguesa. También, por qué no? ¿Esta qué es? Un. Una madura. No no quiero. Estos también... 1.370 y 1.2 de la reyeta, ala, salir. Y a ver, a hablar sobre ti, iluminados, reino... A ver, vamos a mirar sobre el reino. Es que la mente esta tenefa de gobernar por cuatro reyes. Es un mayor parte de Dark Souls, del castillo de Carta Celeste. Corre citamente un caballero raro, pareció que tres de los reyes fueron encerrados. El rey restante se puso a sí mismo y a su hijo bajo el poder. Esa tierra nunca había visto tanto caos desde... ¡Ja, ja, ja! Bueno, el rey ya sabe sobre eso, ¿por qué no? ¿Iluminados? Hace mucho, los oscuros vivían en armonía con los iluminados. Eran como dioses para nosotros y nuestros proyectores, pero los creadores nos daban propósito. Entonces un día fuimos encerrados todos en esta prisión. Bueno, se me ha olvidado leerlos. Si quiere pulsar, no se puede volver por atrás. Bueno, amargado el rey tomó sus armas y apuntó... Y apuntó, bueno... Hacía una venganza contra los iluminados y que nos dejaron atrás. Claro, que incluso entre sus tropas algunos aún esperan que los iluminados vuelvan... ¿Eso es para mí? Mi amor sí. Se pronuncia... Swan. Eh... Y esta es mi... Mi puta tienda. Ja, 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 ja. Por último, he recolectado objetos raros y otros más. Eh... Y por cierto, ja, ja, ja. Mi español sería con la J y la A, obviamente. Y con una coma. Para producir la brisa. Claro, que no siento apego con ninguno. Es solo un pasatiempo. Vale, por aquí aprendes formas de pasar el tiempo. O volvete loco como todos. Ah, bien. Eh... Somos legendarios. Ja, ja, ja. Así que... Ustedes son los suelos que sellarán nuestra fuente. Ah, buena suerte. No va a tener ninguna diferencia. Ni la luz ni la oscuridad tienen un futuro para un oscuro en mi condición. Ah, bien. Genial. Buena gente. Por lo menos... Nos vemos, ¿o no? Ja, ja, ja. Bueno. Bien. Vamos a guardar. Tzze. Tenemos que guardar cada dos por tres. G. Guardar. Venga. Y este puerto. No puedo entrar. Es un marco de una cuarta pero por alguna razón no puedes ver a través de ella. Ok. Qué es esto otro que hay aquí en la ter... Bueno, miren esto. Los calles vuelven a la ciudad. Pues a las noticias desde que vivieron a la ciudad. Hace unos minutos he creado un nuevo equipo listo para derrotarlo, mis ángeles grandes. Mi chica morada me tendrá ahora, Contile. Ho, ho, ho. Están listos para... para. Deja de hablar. Ho, ho, ho. ¿Qué es eso? ¿Por qué dices eso? Ho, ho, ho. Mi risa es malévola. Contile. Aterradora, ¿verdad? Se falta de otra pregunta. Suena como un Santa Claus, bebé. Puto, puto, puto. ¿Te refieres en una forma guay? Cállate, Contile. No le pegues. Suena. ¿Realmente piensas que sabes cómo ser aterrador? Bueno, yo... Error. Hombre, cuenta que crees ser ruta como tú realmente me molesta. Enfréntalo. No conocerías lo aterrador. Si te levantara y te sacara un poco de tu cara... Eso... no es verdad. Oh, ¿en serio? Sé que es violenta. Entonces, ¿por qué no lo probamos? Empezaremos por la parte donde tu cara es arrancada. Ja, 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 ja. Oh, vale. Lo entiendo. Gracias, chica morada. ¿Qué? Gracias, pues me amaré de tu parte. Mostrame cómo ser aterrador con una risa malvada. Hey, yo no estaba. Y ahora... Decidiera una paliza. Ja, 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 ja. Feliz Navidad. No es bueno. Y la que estás... A ver, tú creo que... O estás mejor a largo... Buen, vamos a activar. Uh... Buen, no puedo. No podemos hacer amigos. No podemos hacer amigos. No se va a meterse un dedo y... Está bien, toca nada, sigamos a mi costa. No se perderá, no... Barri, dímelo a Barri. No... A ver... Venga. Me acabo en su vida. ¿Qué te he dicho de atacar? Está mal... Oh, mira, Cris. Otro acertijo. Oh, no. Vean vuestras instrucciones. Parece que está mal, eh. Una instrucción... Pantalizados. No sé por qué está tan mala. Vale, joder. No hagáis caso. Más, dice... Vosotros tontos, ahora nunca sabéis cómo hacerlo. Arruinar instrucciones va contra las reglas, Lobo. Dice... Posata. Hago mis propias reglas. RK. Bueno. Eso no es regla. ¿Por qué no soltamos la valla? Porque quedaríamos empalados y moriríamos. Genial. No voy a dejar en esto y este texto está en el... En el acero de que... No. Es lo mejor que pueda escribe. A ver... A ver... Ya. No te trabajo Chris, creo que estás logrando algo, sí Chris, siéntete cuanto quieras, está todo bien, no te calles, ahora mi mera. Ya, ya está, bueno, lo hiciste Chris, buen trabajo, diablo, no debes empalarme, o bueno, si querías empalarte, pues bueno, podrías haberlo hecho ahí, peci. A ver, no hay sitio de donde guardarlo. A ver, no hay sitio de donde guardarlo. Los señores se agarren a la carta de los señores, y se me ha hecho encontrar con ustedes en el lado. Ay, Dios mío, mirar que apita al tipo que nos paga. Tora. Vale, voy a perronarle. Y a este también. Perfecto. Perfecto. La vida a todo el tipo que nos va. Ah, cerra. Ah. Hola. No has matado a nadie, ganaste. Tuviste ese par. Perfecto. Y... qué cojones es esto. Ah, encima revive. Qué cojones. Cuando te pares en la luz volverás a donde estabas antes. ¿Cómo? Espera. Cuando te pares en la luz volverás a donde estabas antes. Qué cojones. Vale. Espera. Sí. ¡Ah! 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 Vale. Era difícil, ¿eh? Era difícil, difícil, difícil. Qué cojones. Vale. Vale. Si se durmió, no sé si se cansaron. ¿Qué? Tienes que serían estas mascarillas. ¿Qué? 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 ¿Cómo puedo cambiar de objetivo? 5 5 6 8 9 10 11 12 13 14 14 vale vale, crisis perdona bomba personal de sanamaria me ca no, no, no no, no No me han bajado Bueno Venga coño A ver si puedo guardar Ah, es lo mismo Tif, 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 tan, tin, tan Vale Jajaja, se que quiere incluso el gran tablero Foto medio hacia el castillo Presione después, es una lastima Que no dará ni un paso más Porque si que los van a convertir en sangre Montón de sangre, sangre salpicando y muy gracioso Y malas Oh Eh Eh, y como era, fue eso más sonrador ¿Por qué me he probado Xame? Porque te sería aterrizante Quiero ser tan acerador como tú ¿Tú quieres ser como yo? Claro Bueno Eso es estúpido Pero La risa ya no es tan horrible Y deciden que no se me hace sangre Entonces igual ¿Por qué te ponen el cubo? Es para Poner la sangre Sí Eso suele que Haga un río O sea, los de los poderes que tenéis un poquito más acerador Hola Vale Para comprobar si todavía funcionaba No hay problema Creo Entonces si vos, ¿Nos van a atacar o...? ¡Oh! Claro Estaba tan emocionado que olvidé traer a alguien Para apresionar este Será el fin para... ¡Ey! Solo los he estado llamando para ellos ¿El equipo tiene algún nombre oficial o algo? Oh, por ejemplo Creo que deberíamos poner su nombre No, no te vemos Entonces ha decidido Todos pongan un nombre en el cubo Sería un poco buen nombre en el cubo Muy bien Todos pongan sus papeles Más poquito puedes elegir Ya que parece que no te importa Y aquí parece que no te importa Pues... Eeeeee... Estaban con sus enemigos Porque seremos amigos con ellos Pero también puso algo El viento 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 ah ok después de la pantalla divertida la pandilla divertida brilla contigo guardarse he creado que lo dejo aquí para no sé cuándo pero lo dejo crecer más más traducciones y críticas hacia la traducción claro que sí porque no nos vemos en el siguiente vídeo detectarán que ser no sé cuándo será ni cuándo lo haré pero bueno el primer chau